La frase de Felipe Caicedo el día de hoy fue que está dispuesto a ir a cualquier parte, pero no a cualquier precio, y se necesita un buen proyecto que sea interesante, si no, no funcione. Ya no está retirado. Lo que necesita es que la mujer acepte. Sí, ya está retirado. No, no, que ya está retirado. Imagínate que Pilegui te diga, ha pasado a lesionado. ¿Qué es el día que te lo traigan Melia que el próximo año? No, no, yo no quiero que Melia. No, que eres loco. ¿Qué? Va a pasar lesionado. Se me va a dar la fe de brazos. Ha pasado lesionado toda su vida. No, no, no. No, no, no. Si alguien trae a Felipe Caicedo, él es hincha de Barcelona. Lo que necesita es que la mujer diga, ok. La mujer es la que lo logra. Al nivel del fútbol ecuatoriano, da para pensar que ese equipo se está reforzando para cosas grandes. O sea, yo vine a Europa. Si se trajo a Moreno Martín, si se trajo a Paolo Guerrero, Felipe Caicedo está a ese nivel y mejor forma porque es más joven.